Saludos apostadores de Dorado Mañana, bienvenidos a jugar y ganar, este es el sorteo 41-54 para este jueves 24 de febrero. Supervisan el sorteo delegadas del grupo empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá y ya juegan las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte. Agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y todos los municipios de Cundinamarca y muy atentos ganadores de Dorado Mañana, aquí está su número, 478-6, 478-6. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre Chance Legal y recuerde, el Chance Legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo, para todo. Feliz día.